Muy buenas, yo soy Roy Sims y hoy os traigo un capítulo de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain en el que os voy a enseñar únicamente la madre base. Esto es porque bastantes de vosotros me lo estáis pidiendo que os enseñe más al detalle lo que es la madre base y lo que se puede hacer aquí. Entonces he pensado en traer un capítulo en exclusiva de qué es lo que se puede hacer aquí dentro y para qué sirve la madre base. Primero de todo, vamos a ver un poquito cómo es. Más que centrarnos a explicar para qué sirve, vamos a ver un poquito cómo es así de estética. Para empezar, que no se me pase, tenemos una ducha para nada más llegar, para quitarnos la sangre. Mira, ahora veis que llevo sangre aquí. Voy manchado de sangre, cosa muy típica. Pues si os metéis en la ducha, esto sirve para quitar la sangre tanto de la ropa como de la cara de todo el cuerpo. Ahí, bien limpios. Muy bien, como veis, vámonos al mapa. Venga, mapa. Como veis, al iniciar el juego solo te dan esta y esta plataforma. Pero nosotros podemos desarrollar la mother base o madre base, como la queráis llamar. Y se van abriendo como nuevas alas. Ya veis que tiene forma de estrella. Por ejemplo, esta se abrió. A partir de esta se abrieron esta, esta, esta y esta. Después, al final, os explicaré un poquito cómo va esto del desarrollo. Primero quiero que veáis un poquito cómo va quedando. El desarrollo, digamos, la altura a la que estoy del juego es un 20%. Misión, creo que 22. Así que tampoco estoy muy adelantado. Y ya veis que es grande ya. Ya tiene un tamaño considerable. Es de color negro, pero le podéis cambiar vosotros el color. Podéis ponerle cualquier color. Yo le puse el negro. Pero podéis poner la blanca, naranja, que es como sale al principio. Roja, azul, como queráis. Ahora estamos aquí. Y vamos, os voy a enseñar... Estoy girando un poquito la cámara para enseñaros un poco cómo es. Ahí arriba podemos subir, por cierto. Por esas escaleras, vamos subiendo hasta arriba. Y vamos a ver que me pierdo, porque es un laberinto esto. Vale, aquí hay un vehículo. Como veis, está lejísimo. Ahí veis que hay una plataforma, que es la plataforma médica. Vamos a ir allá, venga, por enseñaros una plataforma. Vamos a coger... Ah, por cierto, si os caís al agua morís. Porque se supone que hay tiburones debajo. Y hay diamantes. Hay diamantes por aquí. Ahora... Bueno, da 10.000, que tampoco es mucho, pero... Siempre ayuda. Vale, venga. Me cojo el coche. Ahora mismo os preguntaréis de qué sirve venir aquí a la madre base, ¿no? Pues, vamos a ver. Primero, la principal razón es aumentar la moral de nuestros soldados. Eso es lo primero. Que no es una cosa indispensable, pero bueno, ayuda. No sé qué pasó ahí, que se me fue el trasto este. Joder, ¿qué le pasa al trasto este? Por Dios. ¿Será mi teclado o será el vehículo? Bueno, total. Las vallas no se rompen, por suerte, y no me puedo caer al agua. Total, como iba diciendo... Esa es la principal razón por la que venir aquí. También porque os podéis encontrar compañeros, como Quiet, que es la chica. Y aquí dentro os la podéis encontrar y a lo mejor sale alguna escena y tal, pero... Yo me he dado un montón de vueltas y no hay nada que hacer aquí dentro. Excepto unas pruebas de tiro que veo aquí. Ducharse. Y nada, y aumentar la moral de los soldados. Más misterio no tiene la madre base. Seguramente haya una misión aquí... En el desarrollo de la historia. Y vengan a atacar la madre base. Yo me lo estoy oliendo. Seguro que la vienen a atacar tarde o temprano. Ahí suena música, no sé dónde. No sé dónde estará el radio casete de donde venga la música. Pero como veis, en ninguna puerta podemos entrar. Esta no. Esta no. En alguna sí. También podemos pegar buenos hostiazos y romper el lacrima de la gente. Se supone que es para aumentar la moral y que nos respeten más. Vamos a subir aquí. Estoy un poquito haciendo un tour, así aleatorio. Para que veáis un poquito cómo es. Y de aquí ya pasaré a explicar... De qué sirve todo. Mira, como... Mira. Ahí hay una puerta con la luz azul y otra con la luz roja. Eso quiere decir que en la azul podemos entrar y en la roja... En la roja no. Por ahora, pero en el futuro sí. Y si entramos aquí... Venga. Aquí dentro vemos un work in progress. No puedo pasar. Y aquí una puerta... Nada. Que no abre. De momento no abre nada. Supongo que el juego tendrá 200 misiones y yo que voy por la mente de momento no me abre ninguna puerta. Pero bueno. También veréis como llueve, como vienen unas neblinas de la hostia que no veis ni a 5 metros. Y las plataformas están muy separadas entre sí. Están muy... Bastante separadas. ¿Veis? Todo eso es un buen trozo. Esa es la parte principal a la que nada más llegar ya os sale. Esa que tiene la torre alta. Y bueno, vamos a ir al mapa. Este es el mapa como os había enseñado antes. Si lo exploráis podéis encontrar dinero, algún material y alguna receta para fabricar armas. Explorando muchísimo. Y también alguna escena secreta. Algún secretillo que hay por la base escondido. Pero hay que buscarlo bien. Y ahora vamos a la parte técnica. Vamos a ir a la parte técnica. Vamos a ver. Aquí base madre. La tenéis en la primera pestaña de todas del menú. Vamos a ver instalaciones de la base. Lo otro no. Lo otro es para armas y... No. Lo de la base madre está aquí. Construir y expandir bases. Nos vamos aquí. Y este es el panel. Solo hay esto. Este es el panel donde desarrollamos las plataformas. Las plataformas que se han ido construyendo alrededor salen de este panel. Como veis, plataforma de comando 3D4. 2D4. Ahí plataforma de unidad de combate 2D4. Ahora mismo estoy construyendo 2. Todo esto va conectado al servidor del juego. Así que no podéis hacer trucos ni nada. Esto va todo en línea. Y bueno, aquí veis que me queda una hora para que me construyan una segunda plataforma. Aquí veis que tengo 2. Aquí tengo 3. Aquí 4. Claro, la plataforma de comando son las del centro. Las plataformas de unidad de combate son las que quedan arriba del todo. Si habéis visto antes en el mapa. Que ahora tengo 3. Y bueno, cuantas más tengáis, pues más personal de combate podéis tener. Cuantas más de ID tengáis, pues más personal de I más D podéis tener. Y mejores, bueno, que lo podéis desarrollar mejor. Porque aparte de tener más personal, podéis tener mejores y mejores. Para las armas, algunos pondrá. Requiere 4 plataformas de tal. Solo pueden haber 2 plataformas, 2 cosas desarrollándose al mismo tiempo. Yo como tengo 2 no puedo, me sale el candadito. No porque me falte dinero. Que por cierto son caras el desarrollo. Pero bueno, vosotros desarrollar que sale a cuenta. Pero más o menos lo que estáis viendo ahora es ya la estética es ya como va a quedar. Porque yo estoy viendo que va a quedar así en forma de estrella. Con sus plataformas a lo lejos y la central ahí en el centro. Y ya está. Todo lo demás que puedo construir se queda ahí. ¿Veis? Que haya 2 plataformas. Si construyo otra habrán 3. Lo que es... Uy, que me la doy. Lo que es la estructura básica es esto. Es como una forma de estrella. Con estos puentes. Y el mar abajo. Así es como quedará vuestra Mother Base. Yo creo que idéntica. Lo único que podéis cambiar, a diferencia de mí, es el color. Le podéis poner un color más alegre. Como un rosita. Tengo que decir una cosa. Los vehículos no giran una mierda. No giran casi nada. Pero bueno, eso es tema aparte. Y ahora para terminar voy a subir... Voy a intentar subir al punto más alto. Al de la torre. Como veis hay muchas escaleritas. Muchos pisitos. Pero... Pero puertas a las que se puede entrar. Más bien pocas. Pero bueno, esto no es un juego de rol. Así que... No me voy a quejar por eso. No lo consiguieron. Punto negativo. Pero es que a mí, todo lo que sea... Explorar y... Y mapas bien detallados. Con zonas donde se puede entrar. Todo eso, para mí... Es a favor. A ver cómo se sube aquí. Vale, ya estoy en la parte más alta. Que es esta. Sí, ¿no? Bueno. Ahí no sé si podré subir. Si se puede, lo tengo que intentar. Ah, vale. No. Poderse no se puede. Porque ya veis aquí, como os dije antes. Puerta con luz en rojo. Queda claro que no se puede pasar por ahí. Y tampoco hay una escalera que me suba arriba. Así que nada. Vamos... Vamos entonces a ir dejando el capítulo por aquí. Perdonad que no haya sido un gameplay de tiros y de bombazos. Como os gusta a vosotros. Pero es que bastantes me estaban pidiendo de que explicase un poco mejor. Y de que enseñase más detalladamente la Mother Base. Y como vi que era un tema que os interesaba. Pues aquí está, como prometí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y cuando tenga más desarrollada esta parte del juego. No dudéis que os la voy a traer. Pero bueno, ya lo que habéis visto hoy es, yo creo, ya el 90% de lo que se puede ver en esta parte del juego. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.